Aproximadamente 500 elementos municipales participarán en el operativo de Semana Santa y de Pascua y se espera una afluencia de más de 100 mil personas en Bahía de Quino, anunció el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Traín Jubera. Pues darles a conocer, el operativo de Semana Santa está programado de este lunes próximo, el lunes 2 al domingo 8 de abril, y la semana de Pascua el operativo continúa del lunes 9 al domingo 15 de abril. Lo que se busca en esta ocasión, como lo hemos hecho en los anteriores años, es que lleguen los vacacionistas a su destino sin ningún contratiempo, que tengan una estancia placentera y que tengan un retorno seguro a sus hogares. El objetivo que nos ha planteado el presidente municipal, como lo ha hecho en las Semanas Santas pasadas, es que tengamos una Semana Santa y una Semana de Pascua con saldo blanco. Para este propósito, requerimos que los visitantes o los vacacionistas tomen las medidas preventivas de seguridad para su viaje y que atiendan las indicaciones que los elementos encargados del operativo, que van a estar destacamentados en diversos puntos de la ciudad, van a tener en operación para atender a la ciudadanía. En este operativo, quiero darles a conocer que van a participar alrededor de 500 elementos, 100 unidades motrices, vamos a tener 16 puntos de observación y 8 puntos de seguridad de las dependencias de protección civil, de seguridad pública, de la dirección de gobierno y de la dirección de inspección y vigilancia. Durante el operativo de Semana Santa y de Pascua, se prohibirá a personas que vayan a bordo de las cajas de los vehículos tipo pick-up, así como la conducción punible, exceso de velocidad o cualquier infracción que comentan los conductores y sus acompañantes. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.